El problema es que teníamos una instalación ya inadecuada para los tiempos que corren, era una instalación de tierra, entonces teníamos el problema de que en verano, pues con el polvo prácticamente no se podía jugar, aparte que hay muchos niños ya con problemas de alma, problemas de respiración y en invierno con la lluvia pues era un barrizal y entonces prácticamente muchos partidos se suspendían, los chavales llegaban a casa pues con la ropa llena de barro y demás, entonces decidimos que ya era hora de que tuviéramos una instalación en condiciones. Presentar el proyecto tarda cinco minutos y luego nosotros nos hemos movido mucho a través de nuestros familiares, de los familiares de los niños, de los antiguos alumnos, de la escuela, de redes sociales.